...donde presenta la selección de... ...donde presenta la selección de... Gracias. 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 Entonces, no sé si me llega a sacar de la clase. Ok. Enciendan cámaras, por favor. Gracias. ¿Me confirman quién está, quién no está? ¿Listo? ¿Ahumada? ¿Lista? Sí, profesor. Presente. Ya lo vi. ¿Valeria? Presente. ¿María José? Presente. ¿Brian Camilú? Presente. ¿Dan? Presenta. ¿José David? Presente. ¿Cortés? ¿Sara? Sí, con problema. Si está en la economía, no está. ¿Sara no está? ¿Sara no está? No, profesor. Es que ahora el internet está fallando mucho. Ok. ¿Sofía? Sí, señor, profesor. ¿Rafael? ¿Sara no está? 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 No, me parece que le está fallando algo el internet. ¿Belén? Presente, profesor. ¿Eni Caterin? Presente. ¿Michael Steven? ¿Nick Harvey? Presente. ¿Sara Michelle? Presente. ¿Nicolás? ¿Pablo Nicolás? Presente. Ok. ¿Mariana? Presente. ¿Dana? Presente. ¿Sara Sofía? Presente. ¿Mía Daniela? Presente. ¿Sara Sofía Vega? ¿Sofía Vega no está? Ah, sí, yo la vi. Ella no contesta. Tiene micrófono y no contesta. No, profe, ya no tiene. Ella no tiene micrófono. No le sirve. No lo sé, Rick. Bueno, en fin. ¿Daniela Valentina? ¿No está? ¿Y Juan Diego? Presente. Ok, thank you very much. Ok, so we are going to continue doing some exercises about MOST and TAP2, but first we are going to make this exercise with my help, yep, and then in one class you are going to work by your own, so we are going to complete using MOST, MUSTN'T HAVE TO, and DON'T HAVE TO, or DOESN'T HAVE TO, yeah, so let's do this. Yesterday, I MUST, MUSTN'T, or HAD TO finish my geography project. MUST, no, porque es algo que él hizo. Look at the word that is between... Yesterday, ¿no? Yes, yes, because you are using the past tense. Yeah, yesterday I had to... Estamos usando pasado, ¿no? ¿Por qué sabemos que estamos usando pasado? No, porque dice ayer. Una expresión de tiempo. Entonces, ayer yo tuve que terminar mi proyecto de geografía. Bien. Vamos con otra, dice... She will, must, have to, has to, wait in line like everyone else. What would you put? Must. Vamos a ver una cuestión acá, y es que estamos... Por will sabemos que vamos a hablar de futuro, ¿no? Y ese futuro, pues, al igual que el pasado, no se puede construir con el must, ya que este solo se usa para presente. Entonces, lo correcto en este caso sería escribir will, have to. ¿Por qué no escribimos will, has to? Porque tampoco en futuro utilizamos este in has. Porque es solo para tercera persona del presente simple. ¿Listo? Entonces, por lo tanto usamos will, have to. Ella tendrá que... Listo, esto es futuro. Ella tendrá que esperar en línea como todos los demás. All employees on time for work. ¿Listo? Must be, mustn't, or have to. What do you say? What do you say in this sentence? Students? Are you there? Nick, ¿tienes excusa para no estar usando uniforme? Una cosita. ¿Tienes excusa para no estar usando uniforme? ¿Tienes excusa para no estar usando uniforme? ¿Tienes excusa para no estar usando uniforme? Ok. En este caso, los empleados deben estar a tiempo para el trabajo. Sí, claro. Es una regla. Puede ser una regla del lugar donde trabaja. Entonces, podemos usar must be. Cuarta. Venga, Nick. ¿Por qué se fue? Yo solo le hice una pregunta. ¿Qué pasó? Además, debes aparecer frente a la cámara. Pero me estoy colocando en uniforme. Claro, viejo. Todas las clases te tienes que colocar en uniforme. Yo no sé los demás profesores si no te han dicho nada. Yo porque no te había visto así, bien de frente. Pero sí, estás ahí todo relajado y mal sentado. You must wear your uniforme. Nick. Ok, sí, continuemos. Dice por acá. Yesterday. We have not to, must, or mustn't forget to take the chicken out of the freezer. ¿Cuál colocaríamos? ¿Una imposición interna o externa? Have not to. No. Sería más una imposición interna. Dan. Una imposición interna. En el sentido en que podemos decir, nosotros no debemos olvidar sacar el pollo del refrigerador. ¿Sí? Es algo que debemos hacer, o sí, porque nosotros mismos nos lo imponemos, por así decirlo. ¿Listo? Número cinco. If you are under 13, you have to, must, or mustn't to get your parents' permission. ¿Half? Esa pista está súper fácil porque, simple y llanamente, al lado de ese, de esta oración, va un tú. Entonces, have to. If you are under 13, you have to get your parents' permission. Si estás por debajo de los 13, tienes que tener el permiso de tus padres. ¿Listo? Un momento. Bien, la 6 dice, your daughter, your daughter may try on a few different sizes. May try to, may have to, may have to, or may must. ¿No ves que es daughter? Hija. Have to. Must. Ok, en esto les doy una pista y es que may es otro verbo modal que significa puede, ¿sí? Para posibilidad. Esto está complicado. Your daughter may, tu hija puede, que tenga que tratar o probar otro, otros tamaños diferentes. ¿Sí? Entonces, may have to, may have to try. ¿Por qué no must? Porque en dos verbos modales como may y must, es muy poco probable que vayan seguidos. Es como decir can y must en una oración que vayan seguidos. ¿Listo? Por acá dice, the doctor must, mustn't, or have to get here as soon as he can. Must. ¿El doctor no debe tardar en llegar? Must not, ¿no? Ah, sí. No, el resto de la oración sería algo así como, el doctor llegar aquí tan pronto como él pueda. Entonces, el doctor no debe descartada. Entonces, el doctor debe o el doctor tiene que. I think both can be possible. Yeah? Both can be possible. But what would you use? Must or have to? Must. Okay, let's use must. Now here. Do you have to, must, or mustn't work next weekend? Have to. Bien, entonces, miremos. Do you have to work next weekend? Bien, si hubiera sido con must o mustn't, ese must iría al principio de la oración como auxiliar principal. Pero en este caso no lo tiene, entonces utilizamos have to. Bicycles, los ciclistas. ¿Qué sigue? Mustn't, have to, must. Remember to sign up when they turn. Have to. Bien. Recordemos que esto es como una regla general. Una regla para los ciclistas, por así decirlo. Si es una regla, ¿qué usamos? Must. Must. Angela, o Angela, you lift your clothes all over the floor like this. ¿Qué utilizaríamos acá? ¿Qué? Chicos. Must. 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 Must or mustn't? Must. ¿Deber o no deber? Must. Bueno, yo digo que es... No debe. Must sent. O sea, tú no debes, Ángela, tú, es como una... Es como una regla, ¿sí? Tú no debes... No, es una recomendación. O bueno, una recomendación. Tú no debes dejar tu ropa toda por allí en el piso, así. Por acá. You mustn't, don't have to, must. Take me home because my father is giving me a lift. ¿Qué colocarían ustedes acá? Teacher, what is lift? Lift es dejar, salir. Por acá, entonces, you take me home because my father is giving me a lift. Ah, perdón, un... Como un regalo, un... Un presente. Lift. Yo creo que aquí el que la hizo se confundió y en vez de lift debió haber puesto gift. Por eso gift, que si eso es como un regalo, un presente, debería ir ahí. Entonces, ¿cuál usarían ustedes? Must send, don't have to, o must. Don't have to. Oh, no. Me corrijo, me corrijo, me corrijo. Cuando aquí dice, my father is giving me a lift, es como darme un aventón. O darme un... Sí, como llevarme. Entonces, tú no tienes que llevarme a casa. You don't have to take me home because my father is giving me a lift. La doce dice, you don't have to talk to her like that. She is your mother. You... Be kind to her. Mustn't. Mustn't, sí. Muy bien. You mustn't talk to her like that. She is your mother. You... Be kind to her. Have to. Have to. Yo creería que sería must. Ambas se pueden usar, pero más que todo must. You must be kind to her. Natalie, do the laundry today, it's her sister turn. Es el turno de su hermana. Entonces, ¿qué colocaríamos acá? Doesn't have to. Doesn't have to. Sí, claro. Entonces, Natalie no tiene que hacer o lavar ropa hoy porque es el turno de su hermana. Doesn't have to. Miremos, creo que algunos ejercicios van a quedar mal. Sí, porque hay alguna confusión aquí entre have to y must. Miren, una. Sí, una. Una nomás. Entonces, bicyclists remember to sign up when they turn. Bueno, entonces en este caso sí tenían razón. Era have to. Have to remember to sign up when they turn. Tienen que recordar poner la señal cuando vayan a voltear. Bien, no. La verdad no entiendo por qué have to, pero bueno. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer más ejercicio. Practicing exercise with this. Ok, as ever, we have one team, which are going to be from 1 to 12, and the other team is going to be from 13 to 24, ok? That's going to be another group. So, let's start, let's start by playing with the number team. And there is going to be someone from 1 to 12. So, let's start with 3. Barragan, Valeria, are you there? Choose a number, please. 1. Number one? Ok, so you, in this case, have to organize this sentence. You have to organize this sentence. How would you organize this sentence? Probablemente que sí puede activar el chat para las personas que no tienen micrófono. ¿Tengo el chat desactivado? Ah, sí, sorry. Ya. Bien, ustedes también, si quieren hacerlo, cualquiera que pueda hacerlo, aparte de Valeria, pues también lo puede hacer por ahí, por el chat. Valeria se me lo tiene que decir. Hablado. ¿Listo? Adelante, Valeria. Todavía la estás pensando. no 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 ok no no problem but the correct the correct for this time is no profe no si bueno miremos das su primero tenemos que coger el auxiliar que en este caso está acá das lo tenemos que colocar al principio luego buscar el sujeto de la oración era una oración difícil pero se podía hacer fácil si mirábamos todas las palabras SNES y los van energeticos muico siempre y están a necesidad de tener como real todas las palabras muestras de las siete horas nuevas más de las que no siguen recognize too but let's go with another from the other team Vélez Juan Diego are you there choose a number please yes teacher 11 number 11 okay best to does to have weak every do have how could you organize this sentence does you have to does you have to do a test every week that is wrong that is incorrect let's check okay alguien lo escribió por el chat y lo hizo bien en este caso si era como lo escribieron ahí en el chat a ti te faltó el have to no dijiste does to have to exacto do a test every week que fue lo que te faltó ahí oops vamos con el ángel del team one number five calderón brian está por ahí yes teacher choose a number please number five number five okay complete this sentence this is very easy we're having a surprise party for john on saturday you tell him calderón remember there are four options must mustn't have to don't have to or doesn't have to or has to listo alguna de esas opciones debe ser have to have to are you sure are you sure okay okay let's check that is incorrect because hay que ponerle coherencia a la frase en cierto entonces nosotros vamos a hacerle una fiesta de sorpresa para john el sábado tú debes decirle perdón tú tienes que decirle no sería como tan coherente con lo de la fiesta sorpresa entonces sería más coherente decirle algo como tú no debes contarle si en ese caso pues usando más ent oops ok let's go with another one number 18 rodríguez mariana está por ahí choose a number no está entonces número 17 rico pablo señor choose a number please seven number seven switch off sue and simon mobile phones to do during half their lessons go ahead this is not so far difficult do you have to make like a coordinates between the words si me preguntan que es switch switch es o switch off es un phrasal verb que significa apagar o desconectar la que me escribió aquí en el chat muy bien perfecto recuerden que pueden escribirme aquí en el chat para yo revisarles y de pronto quieren practicar no es que tienen que practicar escríbanme acá en el chat también para yo revisarles ¿y pablo al fin qué pasó? si pudo o no pudo contémosle desde 10 para abajo 10 9 vale voy a intentar dale 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 su and simon have to do switch off mobile phones during lessons that was incorrect but good 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 try buen intento buen intento al menos se intenta y eso está bien pero tenemos que tener en cuenta primero que todo que es una pregunta ¿no? y para preguntas tenemos que usar un auxiliar al principio de la frase en este caso ¿cuál sería el auxiliar? de todos los que están acá el do es el auxiliar ¿por qué? porque encontramos acá dos sujetos su and simon entonces decimos do luego va el sujeto su and simon luego va el have to entonces do su and simon have to luego va el verbo principal que es switch off apagar do su and simon have to switch off their mobile cell phones during lessons que haría la oración y aquí está do su and simon have to switch off their mobile phones during lessons so that is enough ups nadie ha podido hacer el ejercicio pero bueno ahí van aprendiendo vamos con otra persona del otro equipo number number let me check number 12 martín es laura ¿está por ahí laura Belén? sí profesor choose a number laura 10 ok you walk the dog I took him to the park this afternoon ¿cómo colocarías una oración acá? ya sea must mustn't have to has to don't have to or doesn't have to ok let's check are you sure? ¿segura? sure ok voy a aprimirle check and that is incorrect because tienes que verle otra vez como le dije a creo que fue a Nick el sentido de la oración la coherencia de la oración por ejemplo si dice you walk the dog bueno tienes que pasear al perro sí bueno puede ser pero después dice yo lo saqué a pasear al parque esta tarde es decir que ya lo sacaron a pasear no entonces no tienes que no tienes que significa esto no tienes que pasear al perro yo lo saqué a pasear esta tarde sería un ups bien vamos con número 20 número 20 torresara choose a number 3 número 3 it's an exam you must mustn't have to has to does doesn't have to or don't have to talk have to has to must mustn't doesn't have to or don't have to mustn't veamos it's an exam you mustn't talk veamos and that is correct for the first thing to win some points muy bien mustn't no debes hablar en clase es una regla de el salón perfecto que escribieron ahí en el chat mustn't mustn't alguien escribió have to incorrecto don't have to incorrecto y sobre todo pues la opción sería colocar acá mustn't porque recordemos es una regla del salón vamos con otra persona rápidamente number 9 number 9 es Delgado Ramírez ay que hice Sara perdón Sofía Delgado Sofía ¿está por ahí? si señor just a number please 15 ok 15 organize the sentence and this is a little bit difficult teacher to classroom stand up student Simon have when de enters to de remember that when there is a wh question the wh age questions comes first ahí te di la pista organize the sentence el resto me gustaría que también la organizaran ahí en el chat para saber si la tienen bien o no listo 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 Sofía so if you're ready go ahead ya ya profe ok start ten nine eight seven six five four three two profe se la escribí ah no tú me la tienes que decir dile así como la escribí eh tú eh profe no dale come on you can do it eh sube and simon have to stand up eh when the teacher eh enters the classroom and that is correct that is correct aunque en el ejercicio de acá este que se ve acá hay un error y es ese enters eso no debería ser enters sino enter bien bien de todas maneras muy bien Sofía points for your group and let's have another one number twenty two vamos con el número veintidós que es Vega Sofía ella como no tiene micrófono pues va a decirme rápidamente un número por aquí por el chat ya para terminar el número dos half two eight thirty a.m. that's at school two at B ok vamos a ver rápidamente la vas a construir ahí por el chat a ver si te queda bien listo nos quedan dos minutos y medio de clase suficiente para que Sara termine su oración los demás pues pueden escribirla ahí para saber si la tienen bien por acá reviso la anterior do soon Simon have to recuerden que el when va primero ¿no? ay ya que me acuerdo eso no lo hizo Wendy ah no sí 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 lo hizo y está bien el que estaba mal era yo porque le dije eso pero a Sofía le quedó bien ¿do Sue and Simon have to stand up when the teacher enters? bien Pablo lo tiene bien Valeria lo tenía bien Dan también y María José bien el que no lo tenía bien era era Dan que puso el stand up primero por acá entonces ¿do Sue have bueno bueno ahora sí ya la escribió Sara dice does Sue have to be school at 8 30 a.m. vamos a ver muy bien muy bien Sara so that is a point for your team and the team two were the winners the team two were the winners on this part of the test does Sue have to be at the school at 8 30 a.m. muy bien chicos vamos a dejar hasta acá y continuamos con este tema en la próxima clase bien see you bye 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 teacher thank you bye teacher thanks to you bye have a nice day I I I I will